Buenas tardes amigos, son justamente las 3 y hoy vamos a estar conversando, hoy no es video, hoy vamos a conversar sobre entretenimientos en cuarentena. Dice la mayoría de las personas que lo ideal es el sexo, pero ya llevamos muchos meses entreteniéndonos en lo mismo y con la misma persona. Por eso, hoy vamos a dar algunos aportes sobre entretener... ¡Salud! ¡Cobrador de la luz! ¡Huele! 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 ¡Huele, te vas a comer gratis! Señora, para ver a Otto en ti... Otto no está, está para la provincia, vienen 15 días... dígale que se la va a pasar en 15 días yo vengo a ver que tenga dinero listo que es dinero este mes se mandó que es dinero no pero pero llegando se va de viaje estar aquí en un mes mire entonces yo vengo no 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 pero cuando llegue tiene que estar en cuarentena estar aquí en dos meses mire señora dígale que en dos meses yo vengo pero que tenga dos sacos de billetes saco un saco de billetes por cada mes porque está mandado está mandado dígaselo ahí señora no hay nadie que pueda pagar porque yo lo que no puedo estar yo estoy solita aquí mi nieto señora su nieto es tremendo perro escarado lo que veo yo no te pongas así ordena te re ordena te y esto no se va a quedar así señora esto no se va a quedar así vieja vaya con dios si gracias buenas noches y hasta mañana vivir del cuento manda a pin acer y me cortó la luz y el muy cabrón esperó a terminar el noticiero yo acer y me eché el noticiero completo yo acer y y